... Aquello explotó. Y al abrir la puerta de la terraza, de la chimenea esa, saltó un trozo de uralita y se le estampó en toda la frente. Justo aquí. Rebeca, desde bien pequeña, llevó la cruz de su enfermedad con alegría cristiana, porque no perdía la sonrisa por nada. Había gente que le decía, ¡ay, mira, mi hija, visto qué melena tienes! Tú no lo tienes esa melena. Ella tuvo que sufrir mucho esos momentos, pero no lo aparentaban. Le encantaba hacer bromas, cansadas... Me llamaba para todo. Venga, Laura, vamos a hacer esta cosa, vamos a hacer esta otra. Mira cómo era capaz de salir de ella misma y estar pendiente de los demás. Su bondad, su simpatía, su carácter. Que alguien viva una enfermedad siendo tan joven y que sea capaz de vivirla, haciendo que su sonrisa y su alegría todavía sea más cautivadora. Y el Padre López asienta la cabeza y dice, ¡ay, ay, tú no sabes que hay muchos ángeles sueltos por el mundo! Yo a Rebeca ni sabía que existía. Y un día me dice, mira, te voy a dar una estampa. ¡Rézale, que te curará! Y caminando, simplemente giré en un momento determinado la mirada y ahí la encontré. Pide por la pronta y total curación de santo. Siempre ha sido como mirarla a ella y que me diera fuerzas para seguir. La curación se ha dado y se ha dado en lo más importante, que es la persona. Se ha dado dentro de su alma. Todos los días hablo con Rebeca. Yo le pido egoístamente que me ayude. Tengo las tampas de ella en el monedero. Y todas las noches de Dios, llueva o tuve, esté mala o no esté mala, el Padre de nuestro Rebeca. ¡Gracias!